El plasma rico en plaquetas es una terapia autóloga usada frecuentemente para el tratamiento de la pérdida de cabello. En esta terapia se toma una muestra de sangre proveniente del paciente y se somete a un proceso de centrifugación para separar la fracción rica en plaquetas de la sangre entera. En la fracción rica en plaquetas se encuentran múltiples factores de crecimiento, los cuales están altamente concentrados en la preparación del PRP. Al ser inyectados directamente en el cuero cabelludo, estimulan el crecimiento del cabello debido a un acortamiento de la fase telógena y una prolongación de la fase anágena. Para que la terapia funcione óptimamente, se debe aplicar periódicamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!